Después de que la Universidad de Antioquia implementara los llamados torniquetes para regular el ingreso y la salida de los estudiantes y la comunidad educativa, se han reportado dos ataques contra la estructura. El primero fue el pasado mes de enero y los daños se ascendieron a 15 millones de pesos. El segundo ataque se presentó el día lunes en horas de la mañana. El secretario general del claustro explica lo sucedido. Se dirigieron a la portería Barranquilla, allá lanzaron varios petardos, procedieron a incendiar los torniquetes y actos seguidos se escondieron al interior de la institución. Hay daños parciales en los cuatro torniquetes de ingreso de la portería Barranquilla que se habían ingresado o se habían puesto en funcionamiento desde hacía una semana. La comunidad educativa en su mayoría están de acuerdo con los torniquetes, pero existen otros pocos que mediante actos vandálicos pretenden rechazar la medida. Hay una aceptación, lo que nosotros hemos percibido y hemos tenido por los mensajes, hay una aceptación de la mayoría de la comunidad, de tanto de la tarjeta integrada personal de la TIC como del mecanismo de acceso por los torniquetes. Inclusive desde hace una semana la mayoría de la comunidad lo ha aceptado. Sí tenemos grupos que utilizan la violencia como un mecanismo para tratar de imponer su forma de pensar. Según testigos del hecho, se utilizaron cerca de ocho papas bomba con ACPM para causar mayores daños. Al lugar llegó personal del ESMAD, pero no se presentaron enfrentamientos entre los encapuchados y la policía. Las entradas afectadas fueron cerradas parcialmente hasta su reparación.